Muchas gracias por esa presentación tan bonita. Me encanta estar aquí en este canal maravilloso. Muchas felicidades. Gracias. Oye, ¿fuiste Bebé Gerber o qué? Oye, 50 años. ¿Qué edad de 50? Sí, es algo chiquito. Fue Bebé Gerber, su primer ultrasonido. Lo publicaron. Exacto. No, pues fíjate que por azares del destino sí empezamos muy pequeños y poco a poco, ¿no? Primero hicimos comerciales, después fuimos mensajeros del XCW, reportero, miembro de la mesa de redacción, tenía un teatro ahí en Chapultepec todos los domingos, pues un poco de todo. Y finalmente, bueno, pues llegamos a cosas un poquito más importantes. Hicimos ahí una participación con David Lynch en Dunas, estuvimos en otras películas, estuve estudiando mientras tanto y después pues llegué a la televisión. Pero a ver, ¿cuándo te diste cuenta? O sea, ¿te diste cuenta tú o tus papás que dijeron de aquí vamos a vivir, no metemos a los anuncios? No, mis papás eran súper conservadores, una familia de antes, matrimonio de 48 años. Y bueno, nunca estuvieron muy de acuerdo porque pues era una locura, ¿no? De repente en una familia que nadie tenía que ver con el medio artístico, pues sale este muchacho loco, ¿verdad? Y oye, pa, ¿me dejas? No, mijito, mira, es mejor que estudies. Yo creo que él sabía bien que era una carrera muy difícil en la que realmente se sufre mucho, en la que tiene uno muchas vicisitudes, muchos problemas, pero es maravilloso eso. A lo mejor no lo sabía él, pero siempre me apoyaron, siempre estuvieron conmigo y jamás, jamás me dijeron, oye, esta ganancia, al contrario, siempre me guardaban mi dinero en una cuenta de banco, cosa que les agradezco muchísimo. Claro, claro, claro. Es una carrera maravillosa, a mí me parece que lo es, pero también hay vicisitudes. ¿Cuáles serían? Porque luego la gente, cuando vemos a nuestros artistas, pensamos que toda la vida es facilísima, que la vida es rosa. O sea, si es artista, no, lo tiene todo, todo, o sea, no le ha costado nada, ¿no? Entrada que se gana re bien, ¿no? Bueno, a veces se gana bien. A veces se gana mejor, ¿no? No sé, por ejemplo, pensar en que trabajaste con alguien como David Lynch, un nominado al Oscar, te aseguro que puede haber gente que se impresione por eso y no creo que haya sido tampoco... Un dineral. Un dineral. No, no, fíjate que yo tenía otro trabajo y un día me hablaron, me dijeron, hay una audición, si quiere, venga, y si no, no. Uy, yo me ofendí mucho, qué invitación es esa. Y entonces llegué ahí, por áreas del destino, a un restaurancito en los estudios Churubusco, me senté, dije, ya, ¿cuál castigo? Yo me voy a comer, me invitaron a comer y se llegó un señor ahí, había pocas meses, ¿me puedo sentar? Sí. Y era, este, pues un americano, estuvimos plática y plática de cine y de todo y era David Lynch y bueno, pues hicimos una gran amistad ahí y me dice, tú te vas a quedar el papel, era un papel pequeñito que soñó y que no estaba en el libreto y entonces le digo, ¡ay, padrísimo! Y era un papel de un día y estuve casi tres semanas, casi me corren del otro trabajo. Pero bueno, recuerdo eso con tanto cariño. Incluso José Ferrer salía con una capa inmensa, ¿no? Y todo alrededor están todos los que participamos y ahí está mi nombre, ahí está mi nombre. Ay, qué bonito. Oye, y además una novela que no podemos dejar de platicar, pero yo creo que Quinceañera fue una novela que marcó muchísimo la historia de Ernesto La Guardia con las mujeres, con las mamás, todo el mundo era el hit ver Ernesto La Guardia en la novela y después de ahí el cariño profundo que se te tuvo, ¿no? Muchas gracias. Sí, fue una aventura, ¿eh? A la cual nos invitó Carla Estrada a estos castings de varias semanas y finalmente, bueno, pues nos quedamos. Era una aventura porque antes las novelas eran protagonizadas por grandes primeros actores de más edad, etcétera. Y aquí éramos puros desconocidos, menos Adela que ya había hecho Yesenia y bueno, pues uno feliz, ¿no? Pero tú no eras desconocido en ese momento. Yo no había hecho nada, fíjate. Sí, nunca. Bueno, había estreado, había bailado años, había... Pero ya habías hecho comerciales. Bueno, sí, eso sí ha estado. También has hecho doblaje. Sí, sí, mucho de eso. Y había estudiado 12 años antes de eso, pero realmente, pues así conocido. Incluso me querían sacar. ¿Ah, sí? Los ejecutivos me dijeron, no, pues sabes qué, lo está haciendo muy bien, pero necesitamos a alguien conocido para que apoye aquí la novela y le digan, por favor. Pero déjenme hacerlo. Ya me quieren acabar la carrera. Ya me dio a mi papá. Después de tantos años. Exacto. Oye, yo te preguntaría, ¿cuál fue el momento? ¿Tienes claro ese momento en el que dijiste, sí voy a vivir de esto? O sea, esta ya es mi profesión. Sobre todo ahorita que nos contabas que tenías otro trabajo. Pues fíjate que va a sonar absurdo, a lo mejor no me van a creer, pero jamás pensé ni en el dinero ni en la fama. Y tan es así que las primeras novelas ni siquiera cobraba. Entonces, era como... ¿Jobby? Pues no un hobby, era una forma de vida, pero cobraba lo del anda y era una pasión por estar, por ser, por buscar. Y de repente un día Edith González, que en paz descanse, gran, gran amiga que... Mira, está Pancho. Me dice, oye, ¿cuánto cobras? Y yo, no, pues, ¿de qué? ¿Se cobra? Sí. No seas sangrón, me dice. No me quieres decir porque a lo mejor cobras más que yo. Pues fíjate que no, no. Y entonces fue y le dijo al señor Azcarraga que en paz descanse y me llamó, oye, tú estás loco, ¿qué te pasa? ¿Qué no cobras? ¿Qué te pasa? ¿Vas a cobrar tanto? Yo, venga, gracias. Y ahí dijiste, te voy a decir una cosa, eso ya no pasa. No, ya no pasa. No, dejó de pasar hace mucho tiempo. Una cantidad de novelas, o sea, es que yo me acuerdo Gotita de Amor era así, ¿no? No, Amigos por Siempre, Gotita de Amor, esa fue otra, pero sí llevamos más de 30 obras de teatro, muchísimas más. Cines, Roberto Hermosillo, Arturo Ripstein, ¿nos has trabajado? ¿Has trabajado con todos? Con Arturo, con Guita Shifter, con Bartolo Cosa. Yo te quiero contar, ¿cómo manejas? A ver, hay dos cosas que van contigo en tu carrera y tu vida. Una, ese cariño de la gente, porque la gente te quiere desde el día uno. Sí. ¿Cómo lo manejas? ¿Y cómo manejas al mismo tiempo la fama? Bueno, el cariño me tomó poco tiempo, pero lo entendí muy bien, gracias a mi padre. de repente, cabía tu vida totalmente, no podías salir ni de la calle, ahora, bueno, las redes sociales, los teléfonos, etcétera, pero antes era, no podías ni ir al súper, porque era, incluso hasta peligroso, y sin exagerar, y un día me senté con mi papá, y dije, pa, es muy duro esto, no sé si es lo que quiero. Y dice, mira, piensa si es lo que quieres de verdad, pero si es lo que quieres, el público es una parte fundamental de lo que quieres, si realmente lo deseas, y siempre es mejor tenerlo a no tenerlo, y entonces, eso me ha llamado ahí siempre, y también, algo que me dijo la señora Pinal, alguna vez me dijo, mira, mijito, tú aprende que la puerta del éxito es bajita, y hay que tocarla todos los días, y así la señora Pinal decía eso, bueno, pues definitivamente uno, pues con mucha más razón, y la fama creo que me costó más tiempo entenderla, fíjate, porque la fama a veces, a veces es muy difícil, es, es algo que he llegado a la conclusión que es como una mujer, que tienes que reconquistar, que tienes que entender, a veces no la entiendes, a veces está enojada, a veces la tienes que alegrar, pero siempre está contigo, y siempre está dándote felicidad, y cariño, y amor, y yo creo que es una buena forma de hacerlo. ¿Llega a incomodar tanto reconocimiento después de tantos años? No, nunca, yo creo que si te incomoda, pues estás perdido, porque estás trabajando contra ti, alguna vez que no lo entendía, sí fue difícil, pero no, no, al contrario, yo agradezco enormemente que se te acerquen, que te piden una foto, porque eso quiere decir que bueno, hay muy buena respuesta, ahorita estaba el aire hasta ayer, en un personaje que para mí fue muy importante, el de Rómulo Encira en esta novela de Corona de Lágrimas, y bueno, era... Sí, ya nos juramos, fíjate que, pues increíble llegar a cualquier lado, un restaurante, al súper, a la taquería, a cualquier lugar, y sentir ese cariño de la gente, eso no se paga con nada. Y son como de todas las edades, ¿no? Porque ahorita las niñitas y las chavitas pues te ven con la familia, ¿no? Es lo que decíamos el otro día, antes no había estas plataformas, o sea, te sentaban desde chiquita y veías la novela con toda la familia, o sea, era la hora familiar, hoy hay muchas cosas, pero creo que tienes como muchas generaciones viéndote y queriéndote desde hace mucho y eso es increíble, ¿no? Sí, incluso el otro día estaba yo en un centro comercial y llegó una chiquita, ¿no? Y dice, ¡ay, Ernesto! ¡Ay, bueno, mi amor! ¿Dónde estás? Un autógrafo, una foto, sí. Oye, fíjate que mi mamá quiere una... ¡Claro! Entonces llegó la mamá y entonces la mamá me dice, fíjate que mi mamá quiere una... Ok, sí, claro, sí. ¿Tiene bisabuela nada más para saber cuánto tiempo me quedo? Era la bisabuela también y la abuelita me dice, es que mi mamá está así que venga. Una de toda la familia. Oye, 50 años no cualquiera lo puede decir. Sí, son muchos años. ¿Qué significan para ti y qué viene para ti? Bueno, significan mucho, imagínate nada más una pasión que has tenido 50 años, poderla realizar ya es un privilegio en la vida. Creo que pocas personas tienen eso, ¿no? El poderse dedicar a lo que realmente les llama, les gusta, les apasiona. Entonces yo en las conferencias que doy, incluso en el monólogo que hablo mucho con las mujeres al final, les digo, traten, si no pueden dedicarse a lo que realmente les gusta, traten de tener algo que les haga sentir bien, que les haga sentir que tienen un lugar importante, sobre todo para ustedes y después para los demás, ¿no? Entonces yo, bueno, pues me siento agradecido con la vida, he tenido ese privilegio y ¿qué viene? Bueno, pues vienen muchos más personajes, no nada más quedarse en la historia pasada, sino en el presente, ¿no? Tengo, pues la dicha de estar antagonizando, protagonizando, ahora estreno el monólogo del tiempo vuela, estreno las conferencias estas que voy a dar sobre los miedos, porque yo también he tenido muchos miedos en la vida y creo que es una forma de ayudarle al público pues a superarlos, a vencerlos, ¿no? A entenderlos para poder llegar a lugares insospechados, incluso para cada uno de nosotros. Entonces vienen muchas cosas, yo creo que esta pasión es la que nos sigue generando estar activos y estar muy contentos. Pues avísanos cuando tengas ya estos estrenos y que si el teatro y que si lo más. Claro, el 7 de marzo. El 7 de marzo estrenamos, por supuesto que si me invitan aquí estamos, es un monólogo que presenté 13 años con muchísimo éxito, son 12 personajes, estoy yo solo en escena una hora y media. Haces 12 personajes. Y entonces dije, pues estos 50 años los voy a celebrar reponiéndolo. El 7 de marzo. Es lo más difícil. Nos vemos unos días antes. Claro, encantado. Vienes y nos platicas. Sí, en el Teatro Centenario y Coyoacán. Por supuesto, me va a dar muchísimo gusto. ¿Y dónde te seguimos? Ernesto La Guardia en todos lados. Ernesto La Guardia oficial en todas las plataformas. Las plataformas, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que sucede con eso. Yo, bueno, al principio me fue muy difícil, pero ahí estamos agarrándolo bien a las redes sociales. Qué bueno. Y bueno, pues gracias, gracias a todo el público y a todas esas señoras lindas que nos han hecho el favor de apoyarnos durante tanto tiempo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Solo tenemos una pregunta. La pregunta del día. Nuestra pregunta inútil del día. Siempre tenemos una y es, ¿qué de plano no puedes comer? O sea, que digas, por favor, no me den esto en una cosa porque voy a decir que no. Lengua. Mira, por ejemplo. Lengua. Mira la reacción de la tinga con cebolla aguanga. Aguanga. Ya estoy bien. Oye, pero la cebolla aguanga es buenísima. No, la cebolla aguanga es lo peor que hay. Pero confinada con la tinga, ¿no? Este momento en la televisión nacional nunca lo quiere. La cebolla aguanga es lo peor que hay. Vamos a ir un poco de regreso. El resto lo aguarda. Gracias, gracias. 50 años.